Seguramente alguna vez pasaste por esta antigua casona del bulevar España, y al dirigir la vista hacia ella sentiste un escalofrío. Y eso que no sabías la historia que ahora te voy a contar. En bulevar España, a pasos de Dilugo Prato se levanta esta formidable mansión, hoy semi vacía y hasta hace poco ocupada por una firma que se dedica a los remates de mobiliarios antiguos. En ella habitaba una señora mayor, de apellido célebre en la alta sociedad, que de a poco se fue marginando de la misma. Sus amigos dejaron de visitarla, sus parientes también, por lo que la mujer entró en una profunda depresión. Solo la acompañaban un montón de gatos a quienes la anciana cuidaba y daba de comer. Hasta que una noche de tormenta, la anciana falleció en circunstancias hasta hoy no aclaradas. El cadáver de la mujer no fue encontrado sino hasta semanas después. Mejor dicho lo que quedaba de la infortunada, ya que los gatos al no tener alimento, se la comieron a ella. Cuentan los vecinos que en esas noches de de tormenta, en que los relámpagos iluminan el cielo, el cuarto de la anciana que estaba en la torre, se ilumina tenuemente y en la ventana se recorta la figura de la desdichada dama. Si alguno cree que esta historia es una fantasía tiene dos opciones, la primera, ir hasta la casa y como sonceando preguntarle al muchacho que ahora hace las veces de casero si la historia es cierta o no, y la segunda una noche de tormenta pararse en la vereda de enfrente y ver qué pasa.